Ya dos meses, a pesar de que estábamos cursando con época fría, estábamos con la presencia de la garrapata en nuestras casas, en nuestros animales, y realmente es un problema. ¿Qué es la garrapata? Es un ectoparásito, o sea, un parásito que anda por fuera. ¿Qué podemos decir de la garrapata? Que es molesta, que es transmisora de enfermedades, transmisora de algunos virus, que nos pueden afectar a nosotros, y a veces sí, si somos descuidados, se nos puede prender alguna garrapata. Pero en definitiva, ¿por qué hay tanta cantidad de garrapatas? Porque uno a veces se pregunta, ¿de dónde salen tantas? Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo vine a vivir a Maquina, a la casa que fui, había una cantidad impresionante de garrapatas que yo las veía amontonadas en un rincón, en una esquina, y yo digo, ¿por qué hay tantas garrapatas acá? Y veía, y veía por el paredón, por el patio, arriba del techo, y bueno, me puse a fumigarlas con una mochila hasta que las logré terminar. En definitiva, la garrapata es molesta, los perros se llenan de garrapata, la gente normalmente se las arranca y no debe hacer eso. ¿Por qué hay tantas garrapatas? Porque se reproducen, porque hay un ambiente adecuado para ello, y porque cada garrapata, a ver, la garrapata se prende y muerde la piel del perro o del gato. En el gato es más difícil, porque el gato se defiende con las manitos, con las uñas, se va sacando un poco los ectoparásitos, pero por ahí se prenden. Ella se prende, tiene un aparato que se llama subtochupador, o sea que se clava y es como un trípode, y con la parte del medio chupa, y se va llenando y se va alimentando con la sangre del huésped. A su vez le puede transmitir ese virus que yo te digo, o no. Vemos otro grupito de garrapatas chiquitas que andan caminando por la piel del perro, y esos son los machos, esos no se prenden, esos andan caminando. Vos me decís, si le ponemos ibomec, lo matamos, sí, matamos la hembra porque chupa, y viene de adentro, pero el macho no lo matamos. El macho, ¿para qué sirve? Si no chupa, el macho sirve para hacer la cópula, la hembra, y la hembra gesta una gran cantidad de huevos. Cuando ella está bien gorda, bien llena, llena de sangre, está llena de huevos. Ella cae al suelo y ahí nosotros decimos de soba, o sea que pone los huevos. Y pone tanta cantidad de huevos, pero tanta cantidad, que algunos hablan de 1500 a 2000 huevos. Si nosotros vemos que esa cantidad de huevos, de una garrapata, empiezan, explosionan, o sea, se hacen garrapatitas, y empiezan a andar, y se vuelven a pegar a la piel de otro perro, son muchas, y eso sale de una. Y a su vez, de esas muchas, muchas, más, y muchas más, y muchas más. Entonces se crea un ambiente para ella. Por cierto, que ellas necesitan de la sangre para vivir. Necesitan chupar sangre de un huésped. Si no, no pueden vivir. Entonces nosotros tenemos que cortar ese ciclo. Entonces ahí entramos en la otra parte que vos me preguntabas. ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer un control ambiental, controlar la garrapata que está en el ambiente, un control estricto ambiental, fumigando, con el mismo líquido que le ponemos en el cuerpo del perro para matar la garrapata, con eso mismo podemos fumigar o con algún producto más fuerte. Y con eso vamos a ir eliminando toda esa carga de garrapata que tenemos en el ambiente, para que no se pegue nuevamente a la piel del perro. Entonces con eso hacemos el control ambiental. Y sobre el perro podemos hacer un control. Bañándolo, hay muchos productos ectoparasiticidas que podemos usar. Podemos usar pipetas, pipetas comunes, que son económicas. Podemos usar pipetas ya más específicas, más, o sea, son más caras. Tienen otra droga y es como que actúan mejor. Podemos usar unos comprimidos que son masticables, que andan muy bien. El animal los come y luego ese producto llega a nivel de piel y ahí mata la garrapata que tiene. Es un producto que anda muy bien, pero en la mayoría de los casos ningún producto supera para control de garrapata los 30 días. O sea que hay que volver a curarla con una pipeta a los 30 días. Eso sería en cuanto al control. Ahí es variado, pero tiene que ser completo, tiene que ser ambiental y tiene que ser sobre el animal. Hay collares, algunos dicen, che, le ponemos un ibomex, sí, le ponemos un ibomex, vamos a matar la hembra, la que chupa, esa muere. Lo que sí, Roque, hay que hacerle entender a la gente que no la arranque a la garrapata, porque si la arranca el aparato ese que yo te decía al principio, subtochupador, queda pegado en la piel y se produce una dermatitis. ¿Por qué queda pegado? O sea, empezamos a ver todo un zampullido en el animal. Hay animales que tienen, no sé, pero cantidad. 150, 200 garrapatas pegadas. No se trata, ni tiene, ni tiene, ni el animal está desesperado. Eso es lamentable, es triste para el mismo animal, que uno tanto los aprecia y los quiere, ¿no? Bueno, y como la garrapata, ya que me preguntabas de estos ectoparásitos, tenemos otros, como la pulga, como el piojo y las miasis. Las miasis es la mosca, la mosca del gusano, sobre una herida va y deposita su huevito y ahí se forma el gusano, y ahí se forma la bichera. Bueno, eso es, hay que tener cuidado porque el animal sufre mucho, se infecta y realmente la pasa mal. Pero bueno, eso puede ser motivo de otra pregunta. No sé si te respondo, pero creo que acá lo importante es tener un control ambiental y sobre el animal. El control doble. Fumigar el ambiente, si veo garrapatas que andan en el ambiente, hay que fumigarlo, y seguro que andan. Y sobre el animal, con lo que sea, pero con algo bueno y que por lo menos le dure 30 días. Y a los 30 días volverle a poner porque va a volver a tener la garrapata. Y si esa garrapatita adulta eclosiona va a poner 1500 huevos y no es una. Y no es un solo perro que anda con garrapata. Por eso hay tanta cantidad. Ambiente adecuado para el desarrollo de ella y a lo mejor poco control. O el control lo hacemos realmente cuando tiene una cantidad importante y decimos, che, mira, tiene una acá y otra acá y otra atrás en la oreja y otra en el cuello. Y empiezan a aparecer por todos lados. ¿Y qué hacemos? Con una pinza se la sacamos, se la vamos arrancando. Bueno, ese error no lo cometamos. Y la garrapata, si le sacamos una garrapata no la reventemos en el piso. Porque al reventarla sale sangre y se desparraman los huevitos que después se hacen larvitas y se hacen garrapatitas. Bueno, Roque, un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y espero que sirva como consejo.